Una chica, muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me cita Una chica, muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me cita Ella es mi pretty girl, ella es mi pretty girl Ella es mi pretty girl Ella me siente en su vibe, lo que tú quieres, mami, te vale solo, mami Pide por esa boca, tú sabes que me provocas Y toma, toma, toma lo que te toca Toma, toma, toma lo que te toca Sin conocerme me hablaste, solo dime, que quieres de mi Que muchacha más elegante, estás en busca de mis diamantes Como quieras, vamos pa'lante, solo me...